Sí, efectivamente, parece que la Gaviria va llegando en su largo proceso al final. El otro día veíamos ya también que está resuelto el tema de las cargas con la Administración del Estado y, por tanto, un elemento fundamental para poder licitar el propio inmueble y la actividad que se vaya a desarrollar aquí. Igualmente, había un procedimiento que había que concluir, que era la declaración del espacio de memoria democrática en ese edificio, lo que fueron los calabozos, en este caso, de esa comisaría de policía y que, conforme a un proyecto que se ha elaborado desde el Ayuntamiento, se remitió a la Administración competente, que es la Junta de Andalucía, para que se llevara a cabo la declaración como espacio de memoria. En este momento está en información pública y, con la culminación de ese proceso y la declaración como tal del edificio podrá ya, finalmente, en muy pocas semanas, pero incluso a finales de junio, primeros de julio, que podamos ya definitivamente aprobar la licitación de esa edificación y poder, efectivamente, ya, que es lo que la ciudad quiere, saber qué proyectos se presentan, qué iniciativas se presentan, cuál es la mejor de ellas para la ciudad en ese lugar emblemático, culminar, por tanto, y definitivamente esto. Yo creo que estamos en condiciones de saber que de aquí a final de año podremos saber ya cuál es el proyecto realmente que la ciudad va a elegir para lo que sea ese inmóvil.